Un viaje ahora... No, que no. Pues no, ya, ya. Y nos hecha la luz. No, 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 no. Y nos hecha la luz. No, usted se va a ver, ahora me he dicho. Que a nosotros igual, ahora que viene la gente... Claro. Y que antes de llegar, decíamos, bueno, a ver este... Y ahora, eh... Sí, sí, no, no, pero estamos acá. Uuuh, ah, ah. Ya tú, no, 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 no. Uuh, ah, 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 borracha. Borracha. ¡Ahhh! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tiene... ¡Vamos! 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 ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Venga, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale para abajo! ¡Vamos! 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 Están llenando Hayajas Vargas Inarcas Esas es la pasulación Pero como viene este que te falle El que se ha traído El que se ha traído Esa es la pasulación No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.